¿Cómo me fue, profe? Peor de lo que yo esperaba. Su estado físico es lamentable, Freddy. Perdió velocidad. Y por lo que estoy mirando aquí en su informe médico, tiene cuatro kilos de sobrepeso. ¿Pero cómo así si yo no me descuidí de la comida, profesor? No, pero es que el solo hecho que ella ha dejado de entrenar es suficiente para ganar en peso y en lentitud. ¿De verdad que estos veces que estuvo por fuera de las canchas se le notan muchísimo? O sea, como quien dice, comencé con el pie izquierdo. Freddy, yo no le voy a mentir. A mí no me conviene. Pero bueno, profe, yo sé que si usted me pone a jugar, yo me recupero rápido. No, 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 Freddy, no. Si usted quiere regresar a la titular, le va a tocar sacrificarse muchísimo para volver a ganar en ritmo. Espero que esté de acuerdo conmigo. Sí, claro, profesor, yo lo entiendo. Pero es que yo espero algo más que entendimiento. Vea, si usted necesita que yo me ponga a entrenar el doble de lo que hacen los otros, pues, yo no tengo ningún problema. No espero menos de usted, Freddy. Yo la voy a meter toda, ya va a ver. Bueno, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Vamos. A la señora Rufina yo le hice una promesa Construirle su casita, meterle un gol a la pobreza Soy el Corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura Soy el Corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura El negro quiere un gol Gol Ay, mi negro quiere un gol Gol El negro quiere un gol Gol El negro quiere un gol Gol Tenga Ferrufina que vamos pa'lante Con mi jugada en mi estilo saldremos adelante Construirle su casita, sacarle la pobreza Tú sabes, madrecita, que eso es lo que me interesa Soy el Corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura Soy el Corozo, mi vida es dura Salí jugando de buena aventura Ese es el gol Ese es el gol Quiere gol, quiere gol Ay Quiere gol, quiere gol Coge, coge Quiere gol, quiere gol Sacala pues Quiere gol, quiere gol Soy el Corozo Coge, coge Salí jugando E-O Soy el Corozo Coge, coge Salí jugando E-O Quiere gol, quiere gol Ya viene mi gol Quiere gol, quiere gol En la esquina, veanme Quiere gol, quiere gol Rastrero también Quiere gol, quiere gol Ese negro me quiere meter un gol.